¿Qué onda raza? Bienvenidos a Chicho, un podcast para todos los locos que respiran creatividad, para los que se expresan con más que solo palabras y aman generar emociones con ideas que surgen de su mente. Aquí exploramos piezas de arte en particular, platicamos con creativos que nos dan tips e insights sobre su éxito y discutimos temas variados dentro de la cultura pop. Yo soy Andrés Ayub, aquí mismo podrás encontrar el episodio cero de mi antiguo podcast llamado Do Now, donde está mi presentación, por si te interesa, pero por lo pronto te digo que mi película favorita es El Señor de los Anillos, mi canción favorita es Oh Children de Nick Cave, neta vayan a escucharla, qué gran canción. Mi serie favorita es Gossip Girl, ya sé que está muy girly, pero pues qué les digo, así soy. Y mi podcast favorito es Broken Records de Rick Rubin y Malcolm Gladwell, neta se los recomiendo. En Chicho buscamos inspirarte a iniciar o mejorar tu arte y compartir nuestra pasión por la cultura pop con pláticas entre amigos de una manera muy cool y relajada. Únete a la conversación.